Mantelería y vajilla para fiestas en esta nota. Desde la planta alta de Hiperwally se abre el catálogo de posibilidades para armar las mesas de noche buena y fin de año con el común denominador del buen gusto y la distinción. Y en ese sentido la propuesta incluye estos manteles antimanchas en medidas de 2, 250, 3 y 4 metros de largo por 1,50 de ancho. Están disponibles en colores blanco y natural con hojas talladas en relieve. Los caminos de mesa son de raso y presentan calados y bordados en hilos de seda, cristal y vidrio templado para todos los modelos de copas y vasos, además de jarras, decantadores y la tradicional ponchera. Para servir las exquisiteces que se preparan el 24 y el 31 son buenas opciones las fuentes y bandejas de porcelana blanca. Una gran variedad de diseños y utilidades se despliega en el bazar y las imágenes son un reflejo del gran surtido. Son aptas para microondas y también para servir. Los centros de mesa son un detalle de distinción en cada presentación y si tiene habilidad manual y buen gusto puede armarlos a su medida. Velones, pics navideños y bases y manos a la obra. Ya les mostramos cristalería y porcelana, así que vamos a completar esta presentación con opciones de acero inoxidable. Además de los cubiertos de toda la línea de Tramontina, hay disponibles bandejas, hieleras, champañeras, cocteleras, copetineros y demás accesorios para llevar a la mesa. Todo dispuesto sobre mantel de algodón blanco redondo de 1,80 con bordados a contratono. Como siempre, los usuarios de Nativa corren con muy buenas ventajas que se traducen en 12 cuotas sin interés.